Para Kosevi y para expertos, los conductores de motocicletas tienen serias deficiencias que los exponen a accidentes en las carreteras. La falta de experiencia y un mal aprendizaje son aspectos que recalcan. Por ejemplo, el año anterior, la falta más recurrente en la prueba práctica para licencia de moto fue poner el pie en el suelo en zigzag con la motocicleta hacia adelante, para 3,008 faltas. Después, le siguió la conducción de motocicleta fuera de guía en líneas paralelas con 1,875 faltas. El irrespeto al señalamiento vertical y horizontal también tuvo 1,787 faltas. De ahí para abajo apareció el no uso de luces direccionales con 1,453 y luz de freno en mal estado 1,257 faltas. Estos números ponen en evidencia que los conductores tienen deficiencias de aprendizaje. En Pérez Celedón y en todo Costa Rica, pues muchas personas aprenden a manejar moto a través, digamos, de vecinos, amigos, gente, digamos, familiares. No desde un experto, no desde alguien que realmente sepa cómo se hace, cómo se maneja, cuáles son las maniobras correctas, menos, o sea, más seguras para evitar accidentes. Un experto suma la falta de experiencia como otro aspecto que sobresale en muchos de los conductores que circulan en una moto por las calles de la zona sur. Eso es lo que sucede, lo que sucede es la falta de experiencia, la poca capacidad que las personas tienen para poder manipular una motocicleta. Se necesita una escuela de manejo, se necesita un poco más de preparación para poder aplicar la prueba y que la prueba salga bien. Creo que la falta de experiencia, definitivamente la falta de experiencia, los años de vuelo, digámoslo así, es lo que se necesita para, es la causa de los problemas. Y es que la calificación para la mayoría de motociclistas es baja en casi todos los aspectos. Sumamente mal, sumamente mal porque aquí se le venden motos, los almacenes y todo el mundo le vende motos a cualquier persona, no hay ningún tipo de reglamentación con respecto a eso, entonces cualquier persona, es más, hasta una persona que tenga una licencia de carro puede conducir una motocicleta, entonces debido a eso vamos a tener un alto índice de accidentes, verdad, las personas no están siendo, no están capacitadas para manejar una motocicleta, la mayoría de personas que compran la moto, la compran, creen que es como andar en bici y no tienen ningún tipo de, no tienen ningún tipo de experiencia. En el COSEBI continúan con el trabajo enfocado en la prevención. Se está trabajando con motociclistas expertos que nos ayudan en comunidad, en colegios, en escuelas, más que todo en comunidad, a enseñarles a las personas maniobras seguras o prácticas seguras para evitar riesgo o para evitar o para aprender realmente a conducir una motocicleta. ¿Quién enseña a una persona a conducir qué requisitos debe cumplir? Debe tener experiencia porque es uno de los factores ahorita que estamos viendo, digamos, por los cuales la gente, digamos, de los 20 a los 34 años está teniendo accidentes en moto graves es precisamente por la falta de experiencia. Entonces, nosotros estamos trabajando, estamos haciendo alianzas con gente, con motorizados experimentados que están brindando su aporte a la sociedad en este sentido, de apoyar comunidades, apoyar grupos, asociaciones de desarrollo que quieran levantarse, que quieran habilitar algún espacio para ayudarles a los jóvenes y a las personas a trabajar el tema, digamos, de una conducción correcta, de una conducción segura. Los accidentes en moto siguen estando entre las primeras estadísticas de muerte.